Muchos municipios del altiplano como Cotagaita y San Lucas, en Bolivia, tienen una larga tradición frutícola con el durazno, el melocotón, como principal fuente de ingresos. Su producción permitía una relativa estabilidad a las comunidades campesinas de la zona. Pero el cambio climático está dañando e impactando de forma severa en la agricultura debido al aumento de las sequías, las granijadas y heladas cada vez más recurrentes. La pérdida de cosechas y con ello la reducción de sus ingresos amenaza la seguridad alimentaria de las familias que se ven abocadas a la emigración, principalmente masculina, provocando la despoblación de sus comunidades. El cambio climático causado por la actividad humana está provocando eventos extremos de altas temperaturas y bajas temperaturas en diferentes lugares del mundo. Y eso está causando que cuando el durazno florece, tengamos bajas temperaturas y se hielen las flores. Ante eso tenemos una estrategia que tiene que ser adaptarnos a ese cambio climático. Y para ello, una de las posibles salidas que tenemos es encontrar variedades que puedan florecer cuando ya ha acabado el periodo de heladas. Con esta intervención, en alianza con diversos agentes públicos y privados, estamos tratando de desarrollar capacidades de adaptación y mitigación en las comunidades frente a los efectos del cambio climático. Efectos que son, por cierto, irreversibles y, por lo tanto, no hay tiempo que perder. Para ello, en parcelas experimentales hemos introducido 42 variedades de plantas de azno con mejor adaptación a las nuevas condiciones climáticas, con una floración anterior o posterior a las heladas. Hemos instalado dispositivos tecnológicos DataLogger para medir y registrar las temperaturas, diseñando mapas climáticos de la zona y así tomar decisiones fundamentadas sobre estos datos científicos. Por iniciativa de agricultoras y agricultores, se ha desarrollado un sistema de alerta temprana ante las heladas. Cuando la temperatura baja de los 2 grados centígrados, se lanza la voz de alarma a la comunidad y las familias encienden hogueras para evitar la congelación de la flor y el fruto. También hemos ofrecido formación sobre nuevas prácticas de manejo de cultivo, desde un enfoque de adaptación climática basado en poda, injerto, fertilización, abono y mejora del equipamiento agrícola mediante técnica de riego por goteo que permite el aprovechamiento del agua en un contexto de sequía y escasez. Con ello, hemos reducido las enfermedades y daños a las plantas y se ha incrementado la producción y la calidad del durazno. Hemos trabajado desde un enfoque de equidad de género, garantizando que las mujeres accedan a los procesos de transferencia de conocimiento de la misma forma que los hombres. Hoy por hoy queremos ser hombres y mujeres, trabajar así en familia, en el trabajo de chacra y también en el trabajo del hogar. Estoy dispuesta a luchar, a pelear, hay otras cosas para seguir luchando para poder sobrevivir y tener mi fondo económico. Por otra parte, la intervención continúa trabajando con las comunidades desde un enfoque de mercado inclusivo que permitan redundar en mayor sostenibilidad y escalabilidad. Este modelo se basa en que las familias accedan a todos los eslabones de la cadena de valor del durazno, fundamentado en las siguientes etapas. Producción agroecológica, transformación del producto en sus diferentes derivados, como durazno deshidratado, jugos, mermeladas y fruta de mesa, así como servicios de apoyo para la comercialización y acceso a nuevos mercados. Queremos sembrar la esperanza en las familias, dejar huella y contribuir a su futuro.